Pues estoy con Marcos y con Belén, sin duda han sido los... creo que han aparecido en todas las redes sociales, en diferentes informativos, porque todo comienza ese sábado día 30, cuando hay una manifestación, casi una convocatoria que hacen los vecinos, recorriendo las diferentes localidades, iban recogiéndose de pueblo a pueblo, hasta que llegan a la torre, te acuerdas de esa localidad que es Limitro, Fella con Valencia, y es cruzar el puente y llegas como a otro mundo. Bueno, pues cuando llegaron a Valencia, parece que estaba como un poco orquestado. Así que hemos hablado con Marcos, después de ese vídeo que hemos visto, esas palabras, casi ese lema que había dicho de que no soy ni de izquierdas ni de derechas, sino que soy de Paiporta, y él pues ha querido estar con nosotros para contarlo. Así que muy buenas noches, Marcos y Belén. Hola. Buenas noches. Estábamos viendo esas imágenes donde ese arrebato que tienes tú cuando te coge la policía, pero estábamos antes comentando que cuando cruzasteis el puente con vuestros amigos, parece que todo cambió, parece que de pronto estaba como orquestado, que había una división de manifestaciones. Sí, ¿quieres contestar? Sí, había una división, vamos, que cuando llegamos a Plaza España, nos dijeron, va a ver, es que hay dos tipos de manifestación, solo aquí, que es contra todos, o en el ayuntamiento, que es, pues, contra Mazón. En ese momento decidimos, pues, seguir, porque en ese momento creíamos, y seguimos creyendo, que todos tienen algo de culpa. Claro, pero vosotros vais como vecinos a manifestaros para tener voz, para seguir pidiendo cosas, y ahí es donde os encontráis, bueno, tú te encuentras una encerrona. Sí, y además de ahí saco una pequeña reflexión, ¿no?, que es que era una pena que a lo largo de la postdana todos hubiésemos estado muy unidos, limpiando el pueblo, o los pueblos en general de la comarca, y habíamos tenido como un clima aquí muy fraternal, de un montón de gente, de muchas etnias, de muchas culturas, y también de muchas cuerdas ideológicas, ¿sabes? Y aquí estábamos todos juntos, pues, levantando este pueblo, y llega el día 30 y es una pena, en mi opinión, vamos, que de repente hubiesen como cortafuegos, cortafuegos políticos, y eso. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú llegas, de pronto, a Belén le empiezan a insultar, te pegan incluso con una bandera, te golpean con ella, te tiran del pelo. Yo llevaba una bandera de la Comunidad Valenciana, y nada, ya cuando nos habíamos metido en todo el follón, pues, nada, golpes, insultos, vamos, cosas bastante feas que no le deseo a nadie. Y a ti, entonces, ¿qué es lo que te ocurre con las diferentes personas que encuentras? Pues nada, yo creo que en ese clima nos empezábamos a solapar, enfados con enfados, los manifestantes estaban enfados con nosotros, pues porque no nos entendíamos, ellos tenían la consigna contra el PP únicamente, y nosotros teníamos los dos carteles de PSOE y PP, que de hecho... Que los carteles los tenemos aquí, que los vamos a mostrar para que los veáis. Para levantarlos un poco, ver que no hay ningún mensaje peyorativo, no hay, no sé, en realidad lo que pretendíamos era manifestarnos. Hay algunos nombres contra los que, pues yo personalmente tengo dudas de si han gestionado bien. Yo no soy juez ni nada de eso, no soy una persona tampoco capaz de legislar contra estas personas, y en caliente tampoco te voy a decir si son culpables o no de algo, pero tengo mis dudas y mis inquietudes, si lo han hecho bien o mal, y esto era lo que llevábamos. Entonces, Marcos, hay un momento en el que tú te ves completamente acorralado por los manifestantes, y ahí es donde la policía tiene que actuar. Sí, en realidad la por la malentendida un poco el papel de la policía, la policía no nos estaba arrestando, era que eso, que los enfados se estaban solapando, se estaban superponiendo, cada vez la cosa iba más, ellos sentían una afinidad muy grande por su partido, y nosotros estábamos ahí, pues quejándonos de la gestión de ambos partidos, ¿no? Y la policía nos coge para sacarnos un poco de ahí, alejarnos, y que se enfríe la cosa, claro. Nos alejaban un poco del peligro, básicamente. Mira, yo tengo que decir, Iker Carmen, que cuando estábamos antes tomando algo durante el día, se han acercado diferentes vecinos a decir, oye, vosotros sois los de la manifestación, vosotros sois los que se llevó la policía, y dice, oye, ánimo a por todos, porque somos vecinos, somos gente de aquí, ni político, ni de un lado, ni de otro, que realmente es lo que vosotros pretendéis. No queremos saber nada de política, queremos que nos ayuden, y aquí siguen faltando muchos medios y mucha ayuda. Sí, exacto. También que estemos más unidos en esto, porque es que es ayudar y también, de alguna manera, reconciliarnos y seguir trabajando juntos y aspirando a levantar todo esto, y que no nos separen, ayudarnos físicamente y también en cuanto a mentalidad e ideología, ¿sabes? Gracias. Yo he de deciros, Iker y Carmen, que ahora mismo hay un shock psicológico en general, en toda la localidad, esto es así. Cuando hubo el homenaje a las víctimas, que fue el viernes 29, yo estuve presente que se pusieron velas a lo largo del cauce de todo el barranco, la sensación era de devastación, la sensación era de que ya no podemos más, era como hacer lo que queréis ya con nosotros. Había silencio, había un clima que yo, desde luego, nunca, nunca había visto algo igual. Nacho, mándales un abrazo muy fuerte, espero que no hayan tenido problemas y no sé ánimo de la gente. El mensaje que ellos trasladan es de unión, ya está bien, que la política divida a la gente, le enfrente ante una tragedia así, y les mandas nuestro abrazo más sincero, ¿de acuerdo? Les doy el abrazo porque sobre todo estaban con miedo, con miedo a represalias que han tenido de diferentes vecinos, diferentes personas, porque eso es cierto y me lo han estado contando, es que tenemos miedo porque estamos marcados por un foco, como ocurrió con Jonathan, que estuvo también con nosotros, lo mismo, marcados, pues no, dos vecinos que simplemente piden voz y que piden que realmente esto se solucione porque no hay más que ver, bueno, cómo siguen las calles y cómo siguen un poco, estamos en las organizaciones más modernas de la zona. Nacho, y que tienen todo el derecho a manifestarse por lo que quieran, ¿eh? Todo el derecho, así que díselo. Correcto, pero ya sabes que eso no gusta acá. No, 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 no.